hola qué tal cracks bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les comparto mis predicciones para la jornada número 10 de la liga mx en su torneo apertura 2021 como sabemos en esta jornada se jugará el clásico nacional américa contra chivas y en one football me encontré algunas estadísticas que quizá le sirvan para poder pronosticar este partido por ejemplo en cuanto a goles recibidos obviamente américa tiene menos pues sólo ha recibido 6 mientras que chivas ha recibido 8 en goles anotados también está mejor américa con 13 anotaciones contra 8 de chivas sin embargo en la cuestión disciplinaria vaya que ha sido mejor guadalajara que el equipo de américa ya que en tarjetas amarillas chivas tiene 19 pero no tiene ninguna tarjeta roja mientras que el equipo de américa tiene 14 tarjetas amarillas y 3 tarjetas rojas estas y muchas más estadísticas las pueden encontrar en one football la mejor aplicación para nosotros los aficionados futboleros el enlace de descarga está en la descripción y comentario fijo de este vídeo está disponible para android para ios y para cualquier otro dispositivo es completamente gratis así que vayan ahora a descargar one football y entérense de todo lo relacionado a este clásico nacional ahora sí vamos con mis predicciones no sin antes recordarles que pueden participar por los premios de cada una de las jornadas en este mismo vídeo si quieren saber cómo pueden hacerlo vean el vídeo completo y quédense hasta el final sin más que decir comenzamos pachuca contra necaxa para los que participan con sus predicciones este partido vale doble el equipo de los tusos viene de perder contra chivas mientras que necaxa de perder contra atlas un partido muy importante para los tusos ya que necesitan volver a ganar pues al menos un partido en casa ya que llevan varias jornadas sin poder hacerlo tienen una gran oportunidad ya que se enfrentan a un necaxa que también viene de malos resultados sobre todo después de la fecha fifa a mí me parece que será un partido difícil obviamente pero lo termina ganando pachuca puebla contra cruz azul el equipo de puebla viene de empatar con santos mientras que cruz azul de ganarle al querétaro este partido la verdad es que yo lo veo disparejo pues si bien la máquina no está en su mejor nivel creo que para enfrentar al puebla si tiene muchas posibilidades de ganar recordemos también que puebla poco a poco ha ido sumando puntos alguna victoria algunos empates sin embargo le falta muchísimo para poder recuperar el nivel del torneo anterior mismo que cruz azul poco a poco creo que va mejorando y la victoria en el partido pasado contra querétaro sin duda le va a ayudar mucho en lo anímico gana cruz azul tijuana contra mazatlán antes de dar mi pronóstico vamos con los ganadores de la jornada 9 primero vamos con los miembros del canal quienes recuerden que tienen beneficios extra como aciertos asegurados en cada una de las jornadas desde uno hasta cuatro se movió la tabla de posiciones ya que abram guerra villanueva pasa al primer lugar ya que sumó cuatro aciertos más los cuatro asegurados tiene un total de 44 puntos recuerden si aún no se unen están a tiempo todavía de hacerlo faltan ocho partidos de este torneo en cuanto a torneo general más aparte la liguilla y si se unen a en esta jornada 10 podrían tener hasta 32 puntos asegurados en este resto de torneo regular en caso de que se unan en la segunda división tendrían un total de 24 en la primera división 16 puntos asegurados y en fuerzas básicas hasta 8 puntos asegurados en lo que resta del torneo regular recuerden aún faltaría todavía la liguilla así que si aún no se unen toquen el botón azul y ahí tienen toda la información para que sean miembros del canal y aparezcan en esta tabla general el segundo lugar es para luis tercero damián cuarto martín quinto anthony fx lugar número 6 césar y lugar número 7 miguel ángel bernal áreas anthony césar y miguel ángel llevan tres jornadas sin participar es otra posibilidad para los nuevos miembros de que puedan sumar puntos y asegurar sus primeras posiciones ahora sí vamos a conocer al ganador de la tarjeta de regalo de google play con un valor de 100 pesos primero la ruleta con los de 5 aciertos que en esta ocasión fueron 4 actualizamos y giramos orlando heriberto aguayo garcía pasa a la ruleta final con los de 7 aciertos ahora vamos con la ruleta de los que tuvieron 6 aciertos el ganador pasa a la ruleta final junto con el ganador de los 5 aciertos más los que tuvieron 7 aciertos actualizamos y giramos diego caro ganó en esta ruleta así que pasa a la ruleta final por la tarjeta de regalo ahora sí vamos a conocer al ganador de la tarjeta de 100 pesos recuerden participan únicamente tres personas ya que en esta jornada sólo hubo una persona con 7 aciertos más los dos ganadores de las ruletas anteriores mucha suerte actualizamos y giramos javi mena r fue el ganador de la tarjeta de regalo de google play con un valor de 100 pesos por favor envíame un correo a ganacondannyfoot.com comentando este vídeo es muy importante que tu comentario sea de este vídeo antes de que lo publiques le tomas captura y lo mandas a mi correo para comprobar que eres el verdadero ganador tienes hasta el próximo viernes en caso de no hacerlo la tarjeta se vuelve a sortear en otro vídeo regresando con mi pronóstico tijuana viene de perder contra san luis mientras que mazatlán de empatar con pumas la verdad es que el equipo de tijuana como local en las últimas jornadas ha sacado resultados interesantes y mazatlán como visitante no le ha ido muy bien este partido para mí esa va a ser la clave pues tijuana juega mejor de local que mazatlán de visitante por lo tanto creo que este partido lo gana tijuana atlas contra león atlas viene de ganarle al necaxa mientras que león de perder contra fc juárez un duelo para mí uno de los más llamativos de esta jornada ya que el equipo de atlas creo que está haciendo un equipo revelación esta temporada está en el tercer lugar de la tabla general y ha sacado resultados importantes tanto como local como visitante en comparación con el equipo de león que también ha tenido un gran torneo pero me parece que la derrota ante juárez en casa la jornada anterior podría afectarle un poco en lo anímico por lo tanto la verdad es que veo difícil que atlas le gane a león a pesar de jugar en su estadio y a pesar de el buen nivel que mantiene yo me voy por un empate tigres contra pumas el equipo de tigres viene de perder el clásico regio contra monterrey mientras que pumas de empatar contra mazatlán si nos basamos en el momento que viven obviamente el favorito es el equipo local en cuanto a plantel el favorito también es el equipo local por lo tanto para este partido la verdad es que no veo como el equipo de pumas pueda dar alguna sorpresa ante los felinos yo creo que también es una gran oportunidad para tigres de quitarse ese mal sabor de boca después de perder el clásico regio ante rayados y poder ganarle a pumas quizá con varios goles gana tigres américa contra chivas sin duda el partido más llamativo de la jornada es el clásico nacional américa viene de perder contra toluca mientras que chivas de ganarle al pachuca obviamente en cuanto a números el favorito es el equipo local américa ha sido líder del torneo prácticamente todo sin embargo ojo con este partido ya que el equipo del rebaño a pesar de haberse quedado sin entrenador al final de la jornada anterior creo que no está teniendo tan malos resultados como quizá muchos especulan es decir creo que guadalajara había cumplido con bucetich en cuanto a resultados obviamente en estilo de juego pues para los aficionados no era para nada bueno y en esta ocasión tienen una gran oportunidad ya que el favorito es américa todo está a favor de américa y obviamente la prensa como pone como favorito al equipo de cuapa y chivas podría aprovechar bastante bien esto para dar una sorpresa en este clásico quizá con un entrenador interino pero que conoce bastante bien a la institución así que yo creo que en este partido habrá alguna sorpresa por lo que comento de que chivas no tiene nada que perder mientras que américa después de perder el invicto creo que también podría afectarle un poco la derrota para mí gana chivas toluca contra atlético san luis el equipo del toluca viene de ganarle al américa mientras que san luis viene de ganarle a tijuana un duelo atractivo ya que el equipo de toluca podría obtener el liderato en este en esta jornada en caso de ganarle al san luis y que américa pierda o empate el clásico sin duda eso les va a pues motivar bastante al plantel del toluca para buscar la victoria en esta ocasión sin embargo tienen a un difícil atlético san luis que desde mi punto de vista ha jugado mucho mejor en casa que de visitante por lo tanto creo que para este partido no saldría como favorito para mí gana toluca santos contra monterrey el equipo lagunero viene de empatar con puebla mientras que monterrey de ganarle a los tigres sin duda este partido para mí también suena bastante atractivo ya que el equipo de la comarca suele jugar buenos partidos en casa aunque la jornada pasada no le fue del todo bien ante puebla el equipo de rayados tiene un mejor plantel sin embargo el haber ganado contra tigres creo que lo tiene motivado y en esta ocasión buscará una victoria consecutiva más en como visitante ante el equipo de santos creo que va a ser un partido bastante parejo y yo creo que termina empatado por último fc juárez contra querétaro el equipo de juárez viene de ganarle a león mientras que querétaro viene de perder contra cruz azul para los que participan con sus predicciones este partido no lo voy a tomar en cuenta ya que se jugará hasta el próximo 8 de octubre sin duda será complicado pronosticar un partido que se va a jugar pues prácticamente dos semanas o un poco más después de esta jornada vamos a ver cómo se desempeñan los equipos si nos basamos en el resultado de la jornada pasada creo que el favorito es juárez viene de dos victorias consecutivas y si bien querétaro ganó uno y perdió uno creo que el jugar en casa y sobre todo la motivación que tiene el equipo fronterizo le favorecería para este juego por lo tanto gana fc juárez y bueno cracks pues estas fueron mis predicciones para la jornada número 10 de la liga mx en su torneo apertura 2021 ahora si les digo cómo participar por los premios de esta jornada que son un jersey del equipo que ustedes quieran o una tarjeta de regalo de google play con un valor de 100 o 200 pesos para participar tienen que dejar en los comentarios sus pronósticos para 8 partidos ojo en realidad son 9 partidos pero sólo tienen que pronosticar 8 cómo saber cuál no se va a pronosticar pues tienen que ver el vídeo completo recuerden uno de los partidos también tiene un valor doble a la hora de contar los aciertos ya que tienen sus pronósticos los escriben y agregan el total de goles entre los 9 partidos el total de goles si es entre los 9 partidos además incluyen el hashtag danny food para que puedan ser tomados en cuenta le dan en publicar y listo además le dan like al vídeo lo comparten en alguna de sus redes sociales y se suscriben al canal es muy importante que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que se enteren si fueron los ganadores su comentario no tiene que estar editado y lo tienen que publicar antes de que empiece la jornada además los miembros del canal tienen beneficios extra que son aciertos desde 1 hasta 4 asegurados en cada jornada y participan por otro jersey en una tabla general si quieren más información vean el vídeo que está en la descripción y comentario fijo de este vídeo donde les explico más a detalle cómo participar espero que les haya gustado pueden seguirme en mis redes sociales que están en la parte de abajo de su pantalla por su atención muchas gracias nos vemos pronto y no olviden que feliz feliz se escribe con f con f de fútbol